Mucha atención porque en las últimas horas fueron capturados los presuntos responsables de la muerte de la menor de 13 años, Michelle Amaya. El operativo lo adelantó el CTI de la Fiscalía, la SIJIN y la Policía en el barrio San Bernardo de Bogotá, mismo lugar donde fue hallado el cuerpo de la adolescente. Según las investigaciones, la menor salió de su casa en el barrio Prado Veraniego, abordó un vehículo de transporte público hasta el barrio San Bernardo, donde al parecer el cabecilla de un grupo delictivo dedicado al tráfico de estupefacientes dio la orden para que hurtaran al adolescente a quien habrían atacado y golpeado. Luego del feminicidio y tortura de la niña Linda Michelle, de 15 años, quien desapareció el 30 de noviembre en la ciudad de Bogotá y que generó zozobra y preocupación por parte de la ciudadanía, de la capital de la República, hemos capturado a tres presuntos responsables pertenecientes a la banda criminal Tasmania, alias Andrés, alias Chepe, alias Juan Carlos, en el barrio San Bernardo.